Tlanepantla de Vaz es uno de los municipios del Estado de México, con cerca de 660 mil habitantes, donde la policía municipal tiene como objetivo bajar los índices delictivos. En estos momentos se han reunido cuatro presidentes, cuatro comisarios para formar la policía intermunicipal, la cual está integrada por estos municipios Tlanepanta de Vaz, Villa de Nicolás Romero, Atchapán de Zaragoza o Atitlán Iscali, donde tienen líneas directas para una pronta reacción, ya que para la delincuencia no existen fronteras. ¿Pero qué pasa, flacos? Bienvenidos a otro video operativo más del Comandante Piox. Y es que ustedes, flacos, se preguntarán, oiga Comandante Piox, oiga Comandante Piox, ¿por qué viene tan guapo? ¿Por qué viene de gala? ¿Por qué viene de percha? Y es que hoy se crea la policía intermunicipal. Y es por eso, flacos, que el día de hoy se han reunido los cuatro presidentes, los cuatro comisarios, para dar el banderazo a la policía intermunicipal. Y es que en los cuatro municipios que ya están juntos, pueden dar recorridos de seguridad, cuatro corporaciones de policía. Sería como si fuera un mando único, o una policía mixta. De hecho, algo que están diciendo y están recalcando, es que no quieren actos de violencia, que si vas a pasar a otro municipio, que llegues a fortalecer la policía, no afecta. Y es que, flacos, uno de los lemas que manejan en este proyecto, es que la delincuencia no tiene fronteras. Así que, flacos, ahorita vamos a ir a un fuerte operativo, ahora sí. Les voy a mostrar las patrullas, así que acompañen. Bien, ahora sí nos hemos uniformado, nos hemos puesto de Pau Patrol, ya vamos a patrullar con la policía intermunicipal. En la mañana ustedes vieron que se dio el banderazo, ahorita vamos a la operatividad. Ya saben que el comandante Piox no se mete. Y adelante, mis flacos, vamos a ver qué flaco débil agarramos. Así que, aquí comienza este episodio más de Patrullando Estlanepantla de Vax. Comisión personal. Saludos. Muy buenas tardes, señores. Vamos a iniciar nuevamente el operativo Estlanepantla de Vax. Esperamos tener buenos resultados, como los que hemos tenido más los delirados de este programa. Y de este nuevo operatividad entre los municipios. Recuerden, vamos a cuidarnos, vamos a hacer las cosas bien. Ustedes son de lo mejor que tiene la policía. Bien, ahorita ya se han juntado las dos policías intermunicipal de Cuatetlán, Iscali y Planepantla de Vax. De hecho, están los jefes, estamos de acuerdo dónde son los lugares donde más le pega la delincuencia. Y ahorita vamos a ir a los lugares con mayor índice delictivo, como siempre. Porque saben que para la delincuencia no hay frontera. De hecho, mis flacos, algo que los grupos tácticos usan es un dron para entrar a las fronteras, a los límites. Con la policía intermunicipal siempre usan un dron para reconocer el lugar. Así que ustedes saben, flacos, a ver qué agarramos el día de hoy. Bien, flacos, ahorita somos alrededor de 40 patrullas, las que estamos en recorrido, las cuales se dividieron en dos células, 20 de un lado y 20 del otro. Venimos conformados por la intermunicipal de Planepantla y la de Cuatetlán, Iscali. Ahorita vamos donde mayor incurre la delincuencia, especialmente al robo de autos y a lo que se ve, flacos. Venimos con toda la actitud y a buscar al flaco débil. Algo muy interesante es que en la policía intermunicipal tienen líneas directas entre los cuatro municipios, que es Atizapán, Planepantla, Cuatetlán, Iscali y Nicolás Romero. Ahorita venimos especialmente con la policía de Cuatetlán, Iscali. Y es que pasa esto, flacos, si se roban un carro en Cuatetlán, Iscali, dan aviso inmediatamente vía de radio a Planepantla. Se hace un mejor trabajo en equipo para dar con la rata, para dar con los delincuentes, para dar con los malhechores. Así que flacos, vámonos a este operativo. Como ustedes ven, anda tranquilo el asunto. Esperamos ahorita que empiece a oscurecer, haya más acción. Chequen que estamos en las favelas que colindan Cuatetlán, Iscali y Planepantla. De hecho, ahorita los oficiales por parte de Cuatetlán, Iscali y por parte de Planepantla, están realizando esas inspecciones, ya que esas personas, al notar nuestra presencia, se intentaron meter a la tienda. A lo mejor fue por eso, por lo que nos puso nervioso. Algo que los oficiales realizan durante los recorridos de seguridad, es checar que la moto no traiga reporte de robo. Ellos ocupan ácido para ver que no haya un número encimado, una letra, o que venga alterado el motor. Regularmente los oficiales traen a alguien especializado en la recuperación de robo de vehículos. Es una buena labor que están haciendo ellos. Al parecer la moto no tiene reporte de robo. Ahí se queda la moto, se la entregan a un familiar. Al ciudadano se le encontró una pipa con características similares a la marihuana. Usted ya la conocen. No lo van a llevar al Ministerio Público, solamente el juez conciliador, ya que no trae mucho, pero aún así tiene sustancia ilícita. Así que flacos, llevamos ahorita un detenido. De hecho la gente se empieza a amontonar, se empieza a ver más todo tenso. Chequen acá atrás nada más, ya hay un buen de gente esperando. Así que flacos, vámonos, llevamos un detenido y va para el juez conciliador. La policía intermunicipal de Tlánepantladevas recibe un llamado vía radio y chat intermunicipal por parte de Guatetlán Iscali, lo cual informaban y reportaban una camioneta de la marca Kia color azul que ha sido robada en los límites de sus municipios. Así que comienzan a cerrar carriles y fronteras para una reacción inmediata y poder recuperar el vehículo sustraído. Logrando la detención de dos implicados, Graviel N y Carlos N. Graviel cuenta con orden de aprehensión por delitos contra la salud. Esto fue la policía intermunicipal. Ahorita flacos, ya se pusieron las unidades para hacer operativo. Vienen también los elementos de Guatetlán Iscali, expertos en recuperación de vehículos y alguno tiene reporte de robo. Ellos fácilmente con su ácido, con sus técnicas, checan número de motor. Estos operativos son realmente para su bien de ustedes, porque muchas veces ustedes critican, Comandante, piamos, ¿cómo es posible que hacen operativos? Si te robaron tu carro, imagínate que te lo recuperes, porque hay veces que hay carros que no están asegurados. ¿Qué mejor? Que los oficiales, con una buena labor, puedan realizar algún operativo para que bajen todos los delitos que existen sobre esta zona de responsabilidad que tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en el torneo hay dos puntos, el punto A y el punto B. Por si algún flaco se quiere ir o quieren evadir a los oficiales, hay dos filtros de seguridad para la prevención del delito. Así que flacos, seguimos en este operativo. Una edificación, por favor. Presidente, caballero. ¿Qué pasa con la escuela? Sí, mire, es esto. Estoy bien nervioso, ¿verdad? Es que me viene, se me ha agarrado. Échame la mano. ¿Tú no quieres que no traigas más? Te están preguntando si quieres que no traigas más. No, es que la verdad, es que mire, es que... ¿Qué te detono aquí, hijo? ¿Qué te detono aquí? No, es que te detono aquí. No, es que te detono aquí. No, es que te detono aquí. Ahorita vamos a... A traer, mira. Este operativo que tenemos sobre el Tenayo, que es uno de los lugares que ustedes me decían, Comandante Pios, Comandante Pios, es un lugar peligroso, ¿por qué no le caes ahí? Ahorita, al quinto vehículo que le hicieron la inspección, le encontraron dos bolsas de sustancia blanca, granulada, con características similares al CRI, 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 es CRI, CRI. Ahorita los oficiales hicieron una excelente labor. Va a tener que ser avanzado al Ministerio Público para que determine su situación jurídica. Todo está aquí grabado, los oficiales lo encontraron. Nada se le está poniendo, nada, 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 nada. Aquí en estos límites, los oficiales están haciendo un arduo trabajo. Ahora ya nos vamos a retirar, ya es su noche, ya hace más frillito, pero no importa. El Comandante Pios está de fibra, está de percha. Vamos a seguir buscando al flaco débil, al flaco que está haciendo cosas que no. Ahorita son cerca de las 8 de la noche y los oficiales se van a mover para poder ir a un recorrido de seguridad. Regularmente un recorrido de seguridad siempre se maneja a uno, a 20, 15 kilómetros por hora para poder visualizar las calles, si están haciendo algún atraco, cualquier cosa flaco. Así que ahorita seguimos patrullando, Jodan Comandante Pios. Una llamada de auxilio, alerta de dos sospechosos que oyen en un vehículo. La policía intermunicipal logra la detención de los sujetos que se enfrentarán con cargos por robo con violencia. La policía intermunicipal logra la detención de los sujetos que se enfrentan con cargos por robo con violencia. ¡Ay no! ¡No! 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 Pues bien flacosa, ahorita venimos a un apoyo por parte de los de la gas, que dijeron que había una reunión de muchas personas cargando combustible y que no se querían mover y que de fuerza querían estar ahí. Los oficiales atendieron rápidamente a la llamada y ahorita ya nos vamos a retirar, no se les encontró nada y porque no se encontró nada, nos retiramos. ¡No hay falla! Algo muy importante es que los oficiales realizan su trabajo aunque estén las lluvias presentes, los oficiales siempre se las rifan aunque esté lloviendo, aunque esté tronando, aunque caiga hasta sismos, los oficiales siempre andan de percha. ¡No hay falla! ¡No hay falla! ¡No hay falla! ¡No hay falla! CC por Antarctica Films Argentina